La mañana de este domingo fueron ejecutadas con armas de fuego dos personas en el municipio de Loma Bonita, confirmaron fuentes de seguridad pública estatal y municipal. Los hechos sucedieron sobre la carretera federal 145 a la altura del kilómetro 27 en la entrada del rancho Los Lara, en inmediaciones del municipio de Loma Bonita. De manera preliminar se estableció que uno de los asesinados es un joven de 24 años de edad identificado como José Antonio V.S., originario de Loma Bonita. Hasta el momento no hay indicio de él o los probables responsables. Las fuerzas policiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca aseguraron dos camionetas cargadas de contenedores abastecidos con un total aproximado de 3.000 litros de hidrocarburo. Los hechos en el Ixmo de Tehuantepec, un particular que conducía un vehículo del servicio público de alquiler fue consignado a la agencia del Ministerio Público luego de ser acusado de amenazar de muerte a otro hombre que se encontraba fuera de un templo cristiano en Guajuapan de León. A las 21.14 horas desde el centro de control y comando, cuerpos de seguridad fueron alertados que en la calle Oaxaca, en la colonia Buenavista, perteneciente a Guajuapan de León, afuera de un templo cristiano, un hombre reportó que llegaron a amenazarlo con una pistola. Ante la denuncia del agravado, el detenido quedó bajo custodia fiscal en turno de la agencia del Ministerio Público, quien se encargará de iniciar el proceso correspondiente para determinar responsabilidades por las amenazas.